Los integrantes de la plantilla de la coalición por Guerrero al Frente ofrecieron una rueda de prensa para agradecer a las personas que confiaron en sus propuestas, así como al equipo de trabajo que estuvo colaborando en su campaña electoral. A todos nuestros amigos de los medios de comunicación que atendieron esta convocatoria, a todos los que estamos aquí presentes, estamos aquí buena parte de los integrantes de la plantilla, el presidente del Comité Directivo Municipal del BRD, Bien, aprecio mucho la presencia de don Carlos Barrera, candidato a regidor, del licenciado Ramiro Jáinez, de mi esposa Nancy, de la síndica Jalea Rodríguez, del regidor Andrés Baena, de la regidora Elena Hernández, y de nuestro coordinador de campaña, don Benito García Beléndez, y presidente, candidato a presidente municipal, suplente. La idea de convocarlos es comentarles, como ustedes lo saben, que las tendencias de los resultados de la votación nos favorecen y es prácticamente irreversible la posibilidad de que pudiera cambiar. Yo quiero agradecer por este medio a toda la población que se desbordó en las urnas. Recordarán que yo pedí, que pedimos en campaña a todos los candidatos que las personas salieran a votar y que retacáramos de votos las urnas. Se consiguió una votación, gracias a la población, que rebasa el 60% de participación, lo cual destaca porque es una cifra muy importante de participación. También quiero agradecer a todos los que de una u otra forma apoyaron en la campaña. Hay personas que no se ven, pero que nos ayudan con el sonido, con el micrófono, con el montaje, con las sillas, con las porras, a todas las personas en oficina y en la tarea de campaña que nos apoyaron. También agradecer a todos los medios de comunicación que estuvieron atentos al desarrollo de nuestras actividades y a difundirlas con oportunidad, con imparcialidad y con objetividad. Habremos de estar atentos a que se concluya el recuento de votos, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Distrito 21 haga el recuento y nos entregue la constancia de mayoría. Y después de eso, habremos de organizar un evento para festejar este triunfo que realmente es inobjetable. Estamos muy contentos, muy satisfechos del trabajo que hicimos y muy agradecidos con la población que nos brindó su confianza, con sus votos en las urnas, en todos los rincones del municipio. Vamos a tomarnos unos días de descanso después de recibir la constancia de mayoría para planear lo que viene. Hay mucho trabajo que hacer y hay que distribuirlo bien. Bueno, nos vamos a enfocar sobre seis ejes principales. La seguridad, la educación, el desarrollo económico, la salud. Bueno, hay que impulsar que terminen todos su educación preparatoria, que tengan acceso a internet y equipos de cómputo. Y cuando terminen, oportunidades de empleo o, en su caso, la posibilidad de incorporarse como emprendedores, como empresarios, a su tarea laboral. Mi agradecimiento por su participación, mi admiración por su trabajo, mi reconocimiento a todo el esfuerzo que hicieron. Y les mando un afectuoso abrazo y mi mano extendida para saludarlos, recoger sus inquietudes y poder incorporar en el plan de trabajo sus propuestas. Marcos Efraín Parra Gómez comentó que su mano está extendida hacia los demás candidatos para trabajar por Taxco, de los cuales tomará sus mejores propuestas y que respete el trabajo que realizaron en su campaña.